Chicos, bienvenidos a este nuevo video. Muchas gracias por llegar hasta aquí, porque... Chicos... Estoy bien. ¿Qué te pasa? No, ya se cayó. Bueno, hola chicos, soy Freddy. Mucho gusto conocerlos. En su lugar va a entrar Hanson, el que ingresa ahora y el que se retira, Sara Legui, afuera del campo de juego. Ya pareciste en algunos videos, wey. Ah. Pero hoy día vamos a hacer un video diferente. Hoy día vamos a... Vamos a... A cocinar. No finalizó... Wey, ¿de qué copias en el tío? De Fireball Freddy. ¿Quién dijo eso? Yo. Ah. Este es Golden Freddy. El que apareció en un video. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. ¿Por qué no te podías mover? Va saliendo con la pelota para acá, Garrido. Y a otra vez le pasa igual. Bueno. Como decía... Hoy día... ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Qué rico estaba eso! ¡Ah! ¡Algo pasó! ¡Ayuda! Gracias.